Lo que les puedo decir es un trabajo relacionado con el mundo rural, en primer lugar, y tomando como eje dentro del mundo rural a los trabajadores rurales. Sobre todo en general, digamos, el trabajo rural en general, con la participación de los actores, digamos, diferenciándolos en el sentido de, primero, digamos, trabajar con el mundo que pertenece al sector de los productores, después al sector de los trabajadores rurales dependientes, fundamentalmente de las agroindustrias y agrocomercios, pero que tienen incidencia, no en la parte fabril, sino incidencia directa en la producción, y por supuesto también los contratistas rurales, tratando de involucrar a todo ese mundo, que tiene injerencia directa, no es cierto, con el trabajo del campo. Bueno, ha sido un trabajo a través, siempre con el apoyo de la, digamos, de la universidad, no es cierto, a través de una sucesión de proyectos de investigación que se iban encadenando, no es cierto, año tras año, y eso nos permitió, con el aporte, por supuesto, de muchísima colaboración de colegas y de alumnos, a través de muchos años, bueno, más o menos, semblantear la situación, sobre todo en el sector del sur cordobés. Tomamos, considerando ese sur cordobés desde nuestro criterio geográfico, que no es único, fundamentalmente es un criterio, como es un criterio político, también puede ser arbitrario, tomando los departamentos del Río Cuarto, Juárez, Selma, General Roca, ¿no es cierto?, y Roque Sáenz Peña, son los cuatro departamentos en los cuales trabajamos, y tomamos como eje los 10 poblaciones más importantes, por lo menos importancia numéricamente, ¿no es cierto?, demográficamente, que rodea la ciudad del Río Cuarto. Por ahí no voy a nombrar las 10, pero quiero decir que hemos tenido una injerencia no estrictamente en la de la ciudad del Río Cuarto, sino en el entorno rural, pero ese entorno rural, digamos, en sentido de, digamos, circular, ¿no es cierto?, alrededor de la ciudad del Río Cuarto, tratando de rescatar, ¿no es cierto?, a través de entrevistas directas con ese mundo rural que tiene una relación directa en la producción, bueno, digamos, semblantear la realidad de una época que responde, que esto tengo que aclarar, que esto tiene una llegada específica a través de entrevistas aproximadamente a fines de la década, de la primera década de lo que va del siglo, o sea, digamos, 2008, 2010, o sea, no está actualizado con fecha, eso quiero aclarar. Bueno, nada más, eso es fundamentalmente el trabajo del libro y quiero rescatar nuevamente que eso se logró, ¿no es cierto?, con el apoyo de la universidad, ¿no es cierto?, de la universidad, el departamento de geografía y obviamente la facultad nuestra a la cual pertenecemos.